A tu salud con María Laura García Hola amigos, gracias por preferirnos y por regalarse junto a nosotros unos minutos de bienestar. Los dolores y tensiones musculares pueden ser la consecuencia de malas posturas. En el caso de quienes trabajan en oficinas, las zonas más afectadas por dichas molestias son el cuello, los hombros, los ojos, la zona dorso-lumbar, la cabeza y las muñecas debido al uso del teclado. A continuación, la fisioterapeuta Aisha Griseño nos da algunas recomendaciones para evitar los mencionados malestares. El monitor de la computadora debe estar a unos 50 centímetros de distancia del cuerpo. Su altura debe estar alineada a los ojos para no inclinar la cabeza. Y si tenemos un portadocumentos, debemos tenerlo paralelo o a un lado del monitor para no inclinar ni rotar el cuero. Arregla la superficie del escritorio para que puedas optimizar tu trabajo. Mantén todo cerca, el mouse, el teléfono. Despeja la parte baja del escritorio para que puedas estirar tus piernas. Y no olvides pararte cada hora para que puedas activar tu circulación. Algunos estudios revelan que más de la mitad de las personas que trabajan en una oficina padecen problemas posturales, ya que diariamente suelen pasar 8 horas realizando tareas de forma sedentaria frente a un computador y si lo hace en posiciones inadecuadas, esto se traducirá en una lenta agonía para el cuerpo, pues supone un enorme esfuerzo para el sistema nervioso central. Además, una mala postura también afecta negativamente el estado de ánimo y por lo tanto nuestra disposición frente a las obligaciones laborales. Así que, cada vez que se disponga a trabajar en su escritorio frente a su computadora, recuerde nuestras recomendaciones y pónganlas en práctica. Gracias por seguirnos. Los esperamos en un próximo A Tu Salud. Salud por todos los medios. A Tu Salud con María Laura García.